Saludos desde el memorial de la Fuente de la Princesa Diana. Todo el mundo viene a meter sus piecitos al mar. Vienen a bañarse. Y yo voy a hacer lo mismo. Lo padre de este lugar es que la piedra está hecha de un material así derrapante. Entonces es imposible caerse ni resbalarse. Saludos.